La Federación Vecinal de Paterna pide que no se instalen más fábricas químicas hasta que se construya el acceso a la fase 2 de Fuente del Jarro. Paterna instala 10 cámaras de vigilancia para que no se cometan actos vandálicos en sus instalaciones deportivas. El Ayuntamiento continúa mejorando la accesibilidad al municipio y por ello ha comenzado a rellenar con pavimento de caucho los alcorques de una treintena de árboles. Paterna reduce un tercio la deuda municipal en dos años, cerrando la liquidación de 2016 con un aumento de 6 millones de euros. ¡Disfrutad de las fallas! Nos vemos el próximo viernes aquí en Home TV, tu canal en Paterna. ¡Disfrutad de las fallas!